Bueno, lo primero, ¿qué tal está Aitor? Bueno, Aitor, pues eso, dentro de sus carencias, pues el crío es feliz. Bueno, vamos a ver, todo pasa un 26 de enero, una fecha para ti ya que no se podrá olvidar seguramente, ¿no? Un día más, cenando en casa con tus hijos. ¿Qué pasó? Pues mira, fue muy raro todo, porque, a ver, él estaba cenando normal, yo estaba hablando por teléfono con mi hermana, estaba además enfrente de él. Y de esto, pues que lo oyes, y pues él engullía muchas veces y alguna vez, pues eso, había sacado su trilleta. Sí, que no te llamó la atención. No, sí, es que ese ruido sí me llamó la atención. Ni le dije al padre, le dije, se ahoga, se ahoga, se ahoga, se ahoga. Y en dos segundos estaba morado Patricia. ¡Qué horror! ¿Qué hace uno en ese momento? Llamas inmediatamente a una ambulancia, pides ayuda, ¿qué haces? Llamé al 112, bueno, el 112 ya sabes, pues un montón de preguntas, el niño se me muere, se me muere, se me muere, se me muere, 18 minutos tardaron en venir. En ese tiempo, en esos 18 minutos que tardaron en llegar la ambulancia, tuvisteis ayuda de alguien que tenía ciertos conocimientos. Sanitarios, ¿no? Sí, sí, un, un, es que no sé cómo se llama, si no lo diría, pero un chico que trabaja en las ambulancias, Batán Vidasoa, que es vecino mío de Sarriaguren, vio lo que pasaba, porque al final, por la impotencia, pues bajas con el crío a la calle, para que alguien, si no viene a la ambulancia, por lo menos que te lleven al hospital. Y el crío ya estaba muerto. Aitor entra en parada cardiorrespiratoria, ¿cuando llega la ambulancia está en esa situación? Ese chico consiguió que tuviera algo de pulso. Bueno, llegáis al hospital, me imagino que pensando ya en lo peor, y el niño es ingresado. ¿Qué pronósticos dan? ¿Qué os dicen en ese momento? Que no tengamos ningún tipo de esperanza. Así, de crudo. Sí, de hecho, estuvieron dos semanas, bueno, y dejaron a la familia entrar en la UCI, a despedirse de él. O sea, dos semanas que Aitor está en coma. Sí. Con un respirador artificial, enganchado a una máquina, y os están preparando para lo peor. Pero ese pronóstico no se cumple y Aitor decide que tiene por lo que vivir y continúa viviendo. Sí. Pero cuáles son las... Porque es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Cuáles son las consecuencias de ese coma, de esos 18 minutos de espera? Pues, a ver, tardaron en unos 12 o 15 minutos en que el niño estuviera estable. Entonces, claro, le faltó mucho oxígeno al cerebro. ¿Qué ocurre? Porque, bueno, el pronóstico es que el crío no va a seguir adelante. Pero cuando el crío decide seguir adelante, porque eso fue él único y exclusivo, ¿qué ocurre? Que mi hijo no ve, no habla, no anda, tiene los típicos movimientos extraños de psicomotrices, ¿no? Ya, o sea, se ha quedado en una situación en la que... Solo puede comer triturado... Ya. No anda, no habla, no ve, que me parece terrible para él. En fin, necesitas ayuda. Es un niño que necesita ayuda y hay una forma de ayudar a Aitor. Sí. ¿Cuál es esa forma? Pues mira, nosotros hemos hablado, bueno, fue su tío realmente, le abrió una página, Timing, es una página web, que puedes ayudar realmente a cualquier niño enfermo que tenga un grupo. Porque vamos a aclarar una cosa. Aitor necesita un tratamiento específico. Sí, que es un tratamiento que existe aquí, pero el único problema que existe es que es caro, es muy caro y vosotros no os lo podéis permitir. Eso es. Vale. Entonces, ese tratamiento, simplemente con tener el dinero para poder llevarlo a cabo, Aitor podría beneficiarse de él. Sí, sí, totalmente. Es que además, el tratamiento me parece que son, me dijo Iruamavi, fue la asociación Iruamavi, que es la única asociación que se está ocupando de los DCA infantiles de España, porque no hay ninguna asociación que se ocupe de los niños que tienen estos problemas. Solo hay una y está aquí. Sí, sí, sí. Además, cuatro de esas once familias estamos en San Figuren. Entonces, Aitor necesita un tratamiento. Sí. Neurorehabilitador, me has dicho. Sí. Y solamente se proporciona en consultas privadas, porque la Seguridad Social solo le aplica a personas mayores. Claro. En Pamplona, ¿qué ocurre? Es el neurólogo que tiene Aitor, precisamente, el doctor Aguilera, tiene una consulta privada. Que hace neurórehabilitación, que me parece que son 400 euros al mes. No lo sé. Y es algo que vosotros no podéis acceder. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, María Jesús. No, es que ni siquiera me lo informaron. Y lo que me gustaría es que tú, ahora que tienes aquí una cámara, ahí la tienes, seas tú misma la que nos digas de qué forma podemos ayudar a Aitor. Ahí tienes la cámara. Pues mira, Aitor, aparte de tener una página de Facebook para que podáis seguir su recuperación, su vida, cómo le ocurrió, porque, claro, hay mucha gente que no sabe realmente lo que le pasa, tiene una página teaming que se llama Aitor, el luchador. Ahí lo estamos viendo, tranquila. Cualquiera que entre es un euro al mes, solo un euro al mes. Cierto es que hay que meter un número de cuenta, hay mucha gente que se echa para atrás porque le da miedo, por lo que sea. Cualquiera que le dé miedo puede escribir cualquier comentario que nosotros ponemos un número de cuenta accesible. Y así de fácil, María Jesús. Así de fácil. Un euro al mes. Así de fácil. Y con que seamos 400, ya tenemos, bueno, ojalá seamos muchísimos más, porque no sabemos el tratamiento que necesita Aitor. Sí. María Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que esto haya sido nuestro pequeño granito de arena para ayudarte y para ayudar a ese pequeñajo que se llama Aitor, que se merece lo mejor. Ahí está la página web, no os olvidéis.